Bien, iniciamos esta entrega con congresistas de diferentes bancadas quienes sugieren a la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a actuar sin prejuicio contra la República Dominicana y le restan calidad para investigar en el territorio nacional. Francisco Medrano está en vivo desde el Congreso Nacional. Desde allí nos tiene detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues un interesante debate jurídico constitucional ha surgido en el Congreso Nacional a raíz de una visita que hiciera en el día de hoy la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué sucede? Algunos congresistas han revelado que esta comisión no tiene facultad para accionar en la República Dominicana. También cuestionan que la misma esté prejuiciada porque ha emitido opiniones en contra de la República Dominicana y muchos de ellos consideran que sus decisiones no serán vinculantes al país porque según establecen documentos publicados en medios locales el propio Senado de la República ha establecido que en sus archivos no existe ninguna resolución que ratifique la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aunque sí el país ha sido signatario de la firma del acuerdo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos pero sin embargo revisar la competencia de esta comisión tiene que ser ratificada por el Congreso Nacional y esto es lo que han dicho legisladores en el día de hoy. Hacer un expertise de una semana trasladarse a diferentes poblaciones del exterior en una franca injerencia a la soberanía del territorio de la República Dominicana. Pero creo que por encima de cualquier comisión, por encima de cualquier funcionario internacional, nacional o cualquier ciudadano está la soberanía del país y sé y estoy segura que el gobierno el representante del Ejecutivo en función del Estado de esta República Dominicana tomará en su momento las decisiones prudentes. Que venga y vea la realidad que vivimos los dominicanos lo que hacemos en favor de nuestro país hermano que compartimos la misma isla porque en ocasiones que me tocó a mí ir a defender el país precisamente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica la experiencia que me quedó no fue la mejor porque tienen un prejuicio y tienen una opinión sesgada que no le...